Hola, bienvenidos y bienvenidas a Notas Glamour, Arte y Scrap. Mi nombre es Gloria y hoy les traigo un haul de compras. Muchas me han dicho que les muestre las compras, que se las muestre, entonces han visto que poco hago yo hauls en el canal, pero bueno, les voy a comenzar a hacer. En esta oportunidad la compra la hice en papel arte, en papel arte scrap. Ahora, este es el primer juego de sellos que les voy a mostrar, que ya hice una tarjeta con él. Es precioso, es de monstruos, me encanta. Y miren la tarjeta, creo que es el video anterior y se los dejo al final por si no la han visto. Y ahí pueden apreciar mejor los monstruicos, ahí me pagan divinos. La hice con motivo del día del bacteriólogo. Aquí pueden ver mejor los monstruicos, este moradito me fascina. Ahora sigamos con este de puerco spin, que me parece precioso. Voy a traer una hoja blanca para que pronto lo aprecien más fácil. Si de pronto así lo ven un poquito mejor, miren qué lindo. Miren, me encanta que tenga la sombrisilla suelta, el charquito, las hojitas para el tirarse, corazones, las goticas de agua. Me parece muy versátil porque esos elementos los podemos utilizar con otros sellos. Me encanta cuando no vienen ligados a los muñecos, porque eso le permite a uno pues como jugar con ellos. Miren este de unicornios, ahí me parece lindo. Me parece precioso. Tiene sus cabellos como largos, está muy bonito, trae flores, pocillito de café. Miren el cuernito ahí, se le ve la mitad. La florecita es un regalito, el pocillo de café, muy lindo. Precioso está ese de unicornios. Ahora vamos a ver esta preciosa muñequita, miren. La frase que tiene arriba es, tú eres el azúcar que le falta a mi limonada. Ay, divina. Me encanta, está muy bonita. Y trae su troquel a juez. Miren estas, primadol, qué tan hermosas. Y les cuento que creo que tienen estos dos estilos, no vi más. O hay otras que son de planners. Pero están súper baratas a 21 mil pesos. Corran, si todavía no hay, corran. Me parecieron súper bien de precio, me les tiré en pica a las dos de una. Están súper favorables. Y este es como un lapicito para coger cosas pequeñas. Yo manejo este, pero quería uno como con una superficie más amplia que me permita coger como las cosas más anchas y de más peso. Y quise probar esto. Me parecieron de verdad muy favorables los dos. Creo que están a 12 mil pesos y vienen dos. O sea que no me parecen costosos. Y bueno, vamos a probarlos a ver si me funcionan. Bueno, mientras voy sacando esto y les voy mostrando que si funciona, les cuento que los sellos, estos sellos, pues exactamente, de muy buena adherencia y de muy buena calidad. Súper buenos. Yo no sé si me vieron, están para la tarjeta, la de los monstricos. Puse cinco imágenes y así todo se atraía como el papel. De muy buena adherencia, me gustó mucho y de muy buena calidad esos sellos. La diferencia con este es que este tiene una punta más ancha. Entonces, como para cositas más grandes, el otro para cositas más pequeñas. Espero les haya gustado, les sirva para ver si quieren realizar sus compras y si son productos que para ustedes valen la pena. Para mí fueron todos ganadores. El link en Papelarte lo encuentran aquí debajo en la caja de descripción. Ellos les envían a toda Colombia de un día para otro. Súper rápidos, me encantó. Creo que si el pedido lo hacen en la mañana, les llega al otro día. Si alguna ciudad no, seguramente ellos les dirán. Y como les digo, espero que les haya gustado. Recuerden que esto es Notas Glamour, Arte y Escra. Que mi nombre es Lorica y suscribirse es gratis. Un beso. Chao. Chao.